Por cierto, aquí a los cercas se logra avistar un santuario, ¿lo ves? Ese de ahí, vamos a ver qué tal está. Yo digo que es uno de esos que te ponen un guardián rotísimo. Pues espero, mira ahí hay uno de hecho. Y se acaba de activar el sensor de guardián de... De santuarios, aunque también podemos ponerlo para los guardianes, mira. Por ejemplo, si le tomo una foto a ese guardián de ahí, lo puedo hacer que de la... Sí, de la tableta Sheikhan me avise cada que hay guardianes. No es momento de que tú salgas. ¡Ay! A ver si puedo. ¡Bien! ¡Aunque esto no es bueno! Yo ni afuero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Link! ¡Uf! ¡No! ¡No inventes! ¿El guardián me ayudó a destrozar un tal... ¿Moblin? ¿Qué? ¿Qué cosas raras pasan en mi partida? No manches. Si fue lo más random que me ha pasado. ¡Un guardián ayudándome! Literal y originalmente eran para eso. ¡Y no nos dejó núcleo ancestral! ¡Por desgracia! ¡Vamos a quitarnos la cara de pez! ¡Garrote móvil impunzante! ¡Qué se queme! ¡Vamos por el santuario! ¿Era por aquí? Porque literal me perdí cuando me agarró el guardián. ¿Por dónde era? ¡Otro menos! ¡Sí, era por aquí! ¡Más parte de guardián! ¡Ahí está! ¿Y estos por qué están saliendo? Amigos, este es el santuario de... Tayuk. Santuario de Tayuk. Bueno, lo tenemos. ¡Sinceramente no esperaba ese! Es que se me hizo muy raro que me llegara así de la nada un moblin de esos y... Fue gracioso incluso. Bueno, veamos. ¿Qué video es este? Posiblemente nos sirva. Ok, santuario de Tayuk. Y si es uno de aquellos... Eh... Santuarios rotitos. ¡Ay, vaya, vaya! Este va a estar difícil. ¡Ah, no manches! De fuerza básica. Ya me enfrenté al de fuerza extrema. Y con armas de pacotilla. Bueno, vamos allá. Esto va a servir para que comprueben si la espada maestra duplica su poder en un santuario. ¿Qué opinan? Yo les enseño de una vez... Eh... ¿Dónde está? Aquí. Es que esto va a funcionar bien increíble. ¿Lo ves? Ah, ya está roto el link. ¡Ah, no duplica su poder la espada maestra en un santuario! Interesante, eh. Eh, vamos allá. Interesante que la espada maestra no duplique su poder. Y eso fue el guardián. Sí, aparte que con esta armadura tienes un daño... Brutal. Yo esperaba... Sinceramente... Eh... Algo más... Bueno. Estuvo bien. Jeje. ¿Qué opinan ustedes? Es lo que me interesa saber. Bueno, ahí lo tienes. La espada maestra no duplica el poder en un santuario. Se queda en su ataque base. ¡Ja! ¡Oh, man! ¿Una lanza real? Bueno. Santuario de Tsaiyug completado. Bueno, esto ya es lo mismo de siempre. Lo puedes omitir porque no te dice nada nuevo. Solo te dan tu símbolo de valía o orbe de valor. Y ya, te puedes ir. Bien, ¿no? Veamos cómo va el video que estamos subiendo a YouTube. Va bien, supongo. ¡Gracias!